Al menos 8.142 negocios en la zona conurbada Colima-Villaz de Álvarez podrían verse afectados por la ola de violencia registrada desde hace ocho días. De acuerdo con el Censo Data México, en Villa de Álvarez existen 1.842 unidades económicas de comercio al por menor y 961 de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Entre tanto, en Colima se trata de 5.339 unidades económicas de diversos giros. Uno de los moteles en Colima compartió para Meganoticias que la situación de violencia le redujo la afluencia en este 14 de febrero de hasta un 60% en relación con años anteriores en donde todo el día tenían lleno en las habitaciones. Hemos disminuido más o menos un 35% pero sí hemos tenido bastante ocupación. Lo único que sí hemos optado es por cerrar un poco más temprano para no arriesgar a la gente porque sí se ve un ambiente como de inseguridad. Las reservaciones que ya teníamos siguen en pie. Sí disminuyó la cantidad de reservaciones que normalmente tenemos pero seguimos con todo. A través de sus redes sociales varios restaurantes cancelaron las reservaciones que tenían para este 14 de febrero e incluso anunciaron su cierre por tiempo indefinido debido a la ola de violencia que se ha recrudecido en la última semana. Karina Solano, Meganoticias.